¿Qué es el don del Espíritu Santo? La Virgen María en medio de ellos, por cierto, como está aquí hoy, recibieron el Espíritu Santo y Jesús les pidió que eso que habían recibido lo difundiesen por todo el mundo, por todo el mundo. Un cristiano es un mendigo del Espíritu Santo, alguien que pide el don del Espíritu Santo, que lo necesita, que le invoca a menudo, que dice, ven Espíritu, ilumina mis pasos, ayúdame a discernir cuál es la voluntad de Dios en mi vida y dame la fortaleza para sobrellevar las dificultades. Si alguien dijese, dame una definición de qué es un cristiano. Una definición posible sería un seguidor de Jesús. Está bien, ¿no? Yo creo que es una buena definición. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Cristiano es un seguidor de Jesús. Pero yo creo que esta segunda que yo he dado también sirve, se complementa con la anterior. Un cristiano es también un mendigo del Espíritu Santo, alguien que le invoca y que sabe que necesita su inspiración. O sea, es una segunda. Primera definición de cristiano, ¿cuál es? Seguidor de Jesús. Y la segunda, bendigo del Espíritu. Y todavía hay una tercera. Una tercera. La definición de cristiano es ser el hijo del Padre. El hijo de Dios Padre. El hijo en el hijo. Porque el hijo es Jesús. Y somos hijos en Jesús de Dios Padre. Estas son las tres definiciones del cristiano. Seguidor de Jesús, bendigo del Espíritu Santo y hijos de Dios Padre en Jesús. Bueno, pues habéis pedido lo principal que se puede pedir en esta vida. Os advierto que muchas veces pedimos cosas para ser felices que igual no son tan importantes. Y pedimos, pues, caprichos. Y a veces hasta nos llevamos algunos berrinches porque algunas cosas que las pedimos, pues no nos la dan. ¿Os suena esto? Yo creo que nos suena a todos un poco. A veces nos hemos llevado berrinches muy grandes porque cosas que hemos pedido, con las que nos habíamos ilusionado, pues no las hemos alcanzado. ¿Y eran verdaderamente importantes en nuestra vida, esenciales para ser felices? Pues posiblemente no. Yo creo que es muy importante saber distinguir cuáles son los dones. Los dones en los que nos jugamos la felicidad y los dones que no sabemos si Dios querrá o si Dios no querrá. ¿Querrá Dios que a mí me cojan en el equipo de fútbol? Puede que sí o puede que no, pero con eso no se termina el mundo, ¿sabes? No pasa nada si me cogen en el equipo o le cogen a otro. ¿Querrá Dios que ese plan que tengo me salga bien y este verano pueda hacer no sé qué? Puede que sí, puede que no, pero en ello no se termina el mundo. Ahí no nos jugamos la vida en eso, ¿sabes? Y qué importante es saber distinguir cuáles son las cosas que son verdaderamente la voluntad de Dios o cuáles son ocurrencias nuestras. Porque no es lo mismo, ¿eh? ¿Qué es voluntad de Dios o qué es ocurrencia mía? ¿Mi deseo o la voluntad de Dios? Y por eso es tan importante pedir que el Espíritu Santo te ilumine para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es su deseo? No mi capricho, no mi capricho, sino su deseo. Y pedimos su inspiración. Porque no es lo mismo que a mí se me ocurre algo, que se me ocurra algo, que yo tenga una ocurrencia o que Dios me inspire algo. Algunos dirán, ¿y cómo se distingue eso? Porque a veces yo tengo ocurrencias y no sé si son cosas mías o son cosas de Dios. Hay que saber distinguirlo. ¿Qué cosas son ocurrencias mías, caprichos míos, caprichos? ¿Y qué cosas son la inspiración del Espíritu Santo, son la voluntad de Dios? Para eso pedimos el don del Espíritu, para no confundir una cosa con otra. Porque en esta vida nos llevamos muchos disgustos y sufrimos más de la cuenta a veces, pues, por buscar nuestros caprichos. Cuando resulta que lo que verdaderamente nos va a hacer feliz es descubrir el camino que Dios nos tiene preparados. Fijaros, un cristiano, un cristiano no es un inventor, sino un descubridor. ¿Por qué hago yo esa distinción entre ser inventor y descubridor? Un inventor es el que inventa algo que no existía y sale de su imaginación. Pero un descubridor es el que se percata de que algo estaba ahí y de repente ha podido conocerlo. Nosotros no inventamos nuestra felicidad. Descubrimos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es distinto. Yo no invento lo que Dios ha pensado para mí. Lo descubro. Esto es muy importante. Esto es muy importante en la vida. Y eso tiene que llevar a, con frecuencia, hacer la siguiente oración. Señor, ¿tú qué has pensado para mí? ¿Cuál es la vocación que tú me has dado? ¿Cuáles son los caminos que yo tengo que recorrer para que tu voluntad se cumpla en mi vida? Esa oración es una oración muy importante. Señor, descúbreme tus caminos. Que yo vaya descubriendo poco a poco tu voluntad. Un joven de vuestra edad, aunque tenéis edades un poco distintas, un joven de vuestra edad necesita hacer esa oración muchas veces en la vida. Y para eso pedimos en el sacramento de la confirmación el don del Espíritu Santo. ¿Qué has pensado para mí? ¿Cuál es tu voluntad? Yo tengo que descubrirla, no inventarla. Inventarla no, descubrirla. Seremos felices no si nuestros sueños se realizan. Seremos felices si descubrimos la voluntad de Dios. Si alguno de vosotros dijese, a ver, piensa tres deseos, como se suele decir a veces, ¿no? Piensa tres deseos. Estoy seguro que muchas veces esos deseos que soñamos no nos harían felices. La felicidad no consiste en que se cumplan nuestros sueños. La felicidad consiste en conocer la voluntad de Dios, que Él nos quiere mucho mejor de lo que nosotros nos queremos a nosotros mismos. Dios me quiere a mí mejor de lo que yo me quiero a mí mismo. Bueno, pues esto es lo que yo os vengo a decir. Artuza sue, Espiritu Santuaren doaña. Confiantza gustiz. Jangoikoak ser naiko duen zuen gandik, guk ez daki guz seguro, baina bea, seguro guk gandikan guretzako nahi duela, onena, zoriontasuna. Ez guk amestu izan degun moduan, hori ere es seguro, zatekan guri ametza beti beste modu batera bukatzen dia. Ez guk pentzatu izan dako moduan, baizikan, eta beste modu baten. Baina, señistu sasute, jangoikoak maite gaitula, eta gutako bakoitzaren zako nahi duela, onena, onena. Vamos a hacer ese acto de fe, en que el Espíritu Santo que hoy vamos a recibir va a ser el que durante toda la vida nos conduzca, nos conduzca para conocer la voluntad de Dios y para seguirla. Invocadle a menudo, que en vostros labios, en vostro corazón, salga muchas veces esta oración, ben Espíritu Santo, iluminame, para elegir el camino correcto. Que tengo que hacer? Inboka al Espíritu. Tengo pereza, no tengo ganas, invoka al Espíritu, ba tener fuerza. Inboka al Espíritu Santo. Amabe erginaren presentzia, momento netan, oso gertu sentitzen degu, amabe apostoluek, berarekin izan zuten Espíritu Santoaren etorrenan, momento netan ere, gurekin daukagu.